¡Suscríbete al canal! El camino para hacer frente a la emergencia climática tiene un punto de partida crucial. Ahorrar energía. Las instituciones vascas ya lo están haciendo gracias a la aprobación de la Ley de Sostenibilidad Energética. Aplican medidas concretas y realistas de ahorro y gestión energética eficiente. Y además, los ayuntamientos podrán cuadrar sus cuentas con el ahorro energético que consigan. Desde Ecoverdea hemos contribuido a que esta ley sea una realidad. La nueva Ley de Sostenibilidad Energética incorpora más de 150 aportaciones negociadas y acordadas por nuestro grupo parlamentario. Decisivas todas ellas para reorientar la ley en el buen camino. Esta ley es necesaria, pero no es suficiente. Para ahorrar energía, precisamos también del compromiso de todos los sectores económicos. Del industrial, del transporte, del sector de la edificación. Y, cómo no, de la propia sociedad civil. Utilizar la energía de forma responsable nos permitirá vivir mejor, desarrollar una economía más próspera y sostenible. Y paliar los efectos del cambio climático. Y ahí es donde tú puedes aportar tu granito de arena. Te sumas. Porque un sistema energético eficiente, limpio, descentralizado y en manos de la ciudadanía es garantía de futuro. Ese es nuestro compromiso para avanzar.